¡Vamos! La llave el sol y la ilusión Tu imagen también se va Y hasta el amor Tal vez lleve un aguerrotipo De todo el personal Y así no cambien para mí Y no tenga que regresar Si el amor es algo que No puedes encontrar Si la vida es un sueño De sueños viviré La soledad es el silencio La voz que te animará Cierra tus ojos y élévate ¡Qué imaginación! ¡Oye eso! ¡Oye eso! Si el amor es algo que No puedes excluir Con tristeza les dijo que No hay felicidad Pues cómo puede existir Si al pobre lo trajan Y yo no dejo de sentir El dolor universal Si fuera más allá del sol Y la ilusión Tu imagen también se va Y hasta el amor Tal vez lleve un aguerrotipo De todo el personal De todo el personal Y así no cambien para mí Y no tenga que regresar No, no, no La soledad es el silencio La voz que te animará Cierra tus ojos y élévate ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guél o no! Agu del Brighton Now ¡Gracias!